¿Dónde Gato? En la cajita Algo se me hacía que le tenía que bolear eso ¿La trae Gato? ¿La trae Gato? ¿Te tiró una... Nada Una bola ¿Te tiró una voz Gato? Ahí en tira, en tira ¡Ay pepe! ¡Ay pepe! ¡En frente Gato! ¿Dónde me pegan? ¿Dónde? El carpa Gato ¡Tor 345 Gato! Voy volviendo si que te ve Como quieran Gato Espérame ahora, si ahora ve Vení, 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 Mikkel ¡Vamos a meter presión a arma! Vamos a ver que... Mirame ¿Es uno? Mira Acá, lo tengo acá, te escucho a Tatsuya por acá Hay uno que cayó en... ¡Riviste, reviste, reviste! Era yo, era yo Ah, listo, me cagué todo Gato Espera, espera, espera Tire, tire, tire Bueno Gato ¿Usted está el de abajo? Sí, el de abajo Ese recién reviví Gato Hay otro más que me pegó Gato, estaba por ahí No lo veo, ¿no? ¿Capaz abajo, ¿tienda? ¿Puede ser? Eh, sí O izquierda, va por izquierda capaz Volvimos, volvimos, volvimos a ver ¿El Ero S lo estaban cargando o qué onda Gato? Bueno, me voy a cargar acá al lado a todos Mira Suben, suben y tomen hueco Agarrate el W Sí, lo agarré, estoy cargando este a ver si me toca No lo veo Eh, atrás, 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 atrás En carpa, en carpa, en carpa, carpa, carpa Eh, clavada, mira, vamos ahí Sí, estoy prendiendo Ahí hay uno carpa 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 Derecha, gato Derecha, derecha No tengo visión, Shota No, yo tampoco No, yo tampoco Sí, fue ese, ¿ves? Después, venga, venga, venga Vamos a arrazar Vamos a arrazar Eh, pero estás sobre esto Pero Gato, mirá en la zona, Gato Es que, exactamente, eso va a pasar Es que hay que rotar porque si no... Si, gato Reguloso, reguloso Vámonos 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 Se va a matar la loma del culo Una bala Bien, 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 bien ¿Mataron gato? Acá hay dos, hay gente conmigo acá Dentro del laberinto creo que hay gente Si no, llegamos con el transportar lo manique Bueno No, hay gente, no Ay, a, 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 a Estoy corto No te conozco, llevo esto Ahí, 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 ahí Se están dando, se están dando Tiro para atrás no va? No llego Puede entrar, puede entrar, puede entrar Se están dando ahí, eh Se están dando ahí, eh El laberinto, gato Vámonos para la zona, gato Miren la zona, vamos para la zona Nooo, no me di... No me curó el botiquín, culio Pa madre, por ahí la conozco Si, si, si Double kill, triple kill Lo tengo, tira Gato, ¿Portal tienes, boludo? Si, 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 ya tengo, ya tengo Tira, tira si no lo llevamos Tira, tira, tira Dale Acuérdense que había quedado uno más, así que planta mira para atrás Estás yendo por el nivel, el nivel de izquierda De izquierda? Aca Ah, derecha, es léxico O sea, yo lo estaba viendo de otro lado Yo estaba viendo de otro lado Eh, ¿Tienes un elite para comprar otro portal? Eh, yo tengo 800 Tengo una acá delante, tengo una acá delante en la tierra De la piera, 3 pasos Ah, de nivel, de nivel, de nivel Estoy con vos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo ¿Tienes un elite? No, yo lo tengo, no tengo Ah, nada ¿Vos tenés para comprar? Yo compré gato ¿Y qué? Sí, sí Ah, bueno, no Hay portal ocupado acá, eh Ché, le déjole un punto atrás eh En cambio se marco uno Hay un punto acá Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente bajando No le dispara, no le dispara Tire una Bajo? Bien Vamos, vamos, vamos Hay una de la casa en la casa 180 el otro El otro, el que está dentro de la casa está una bala gato El pd 100 Tire, tire, tire Tire, tiré, tiré Tire, tiré, tiré Atrás, gato, atrás, atrás Atrás el... El 130, me estoy curando Guarda, eh, guarda Tengo un portal, tengo un portal Tíralo para la montaña enfrente si puede, gato Mira, mira, guado Bajo otro Mira, guado Tira ahí Tire Bien, vengo Me cura solo, me cura Ah, bueno, corre, corre, corre ¿Puedes vivir mi níquel? Corre, corre, corre Sí Bueno, bueno, bueno ¿Sos gato, no? Sí, 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 los murió Tenés paso, tenés paso Tengo un portal yo también, gato Tengo un portal yo también, gato Apenas, cuidado un botiquín, níquel Eh, va, va a curar esa basura Hay que rascar acá Eh, no, vamos, 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 vamos Trata de bajar el arceo en el que está bajando Ahí está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde, gato? ¿Por dónde? Está ahí, en esa pared, en esa pared, en esa pared, en la pared que está ahí, curándose No, no tengo el Bajeo, gato, no van, no van Tengo un portal yo, gato No, no Yo también tengo uno Vamos a tratar de bajar el desnivel Uy, gracias Ahí lo vieron derecha, estaba curando uno recién Sí, 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 lo vieron Yo estaba curando con el gratis Para, 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 me tiraba junto a ti Tiro, es un portal No, estoy cerca, no veo nada Podemos tirar las amarillas que decimos ahí ¿Amarillas de la casa? Claro Yo no tengo De nada No, en ese riego Tienen ayuda de la casa No me dan el martin para poner, boludo Tira, 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 tira Tira, tira, tira Ay, se me volvió el Jeste, boludo de la concha Guarda que hay gente afronta, eh Acá, acá, acá Una bala, una bala, una bala Una bala 160 al del frente gato Hay uno, hay uno en frente, hay uno en frente Si, 160 al del frente gato Miquel, tiramos un par de botiquines, Miquel Tiramos un par de botiquines Hay uno rotando, eh Atienda, retorno a tienda Salto, salto, salto uno Comemos el de izquierda, si no, comemos el de izquierda El de izquierda salto, salto, se fue, se fue Vení, 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 vení Vení, 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 vení En la pared de gato Tiene paso, tiene paso Vengan conmigo, vengan conmigo Es el de usted gato Yo le puedo mirar al de izquierda El de tienda, perdón Está en derecho el de tienda gato El de tienda gato Si, está acá abajo Está dentro ¿Tiene paso más ahí? Arriba, arriba, arriba Ahí paso, ahí paso, ahí paso, al otro Vamos, vamos, vamos al toque Estoy conmigo, ni que Puse un portal No gato, el de usted me vino acá gato Gato, fue conmigo en mi portal gato El de usted ¿A qué, a qué? 165 gato, 165 el de allá Cuando me marqué gato El de 150 Queda uno, queda uno, queda uno Bien, bien, bien De la pauta Hay uno, hay uno medio, hay uno medio acá Ustedes van a atacar hacia níquel, la de dos pis Ustedes te mandan el arma, me quedas 4 Me quedan descampados, si, yo también me quedan descampados Me... Ya no vales malo Está arriba gato Tengo un pasito yo 93 escapa uno, conmigo Yo tengo una acá con mi gato Tirate para atrás se puede Tire, tire, tire Tire, tire Hay otro, hay otro, hay otro conmigo acá Hay dos conmigo, dos conmigo Hay uno conmigo gato, yo escucho el paso Tere paso, tere paso níquel Baja uno, mira, el otro está en la siguiente casa Pero en el segundo piso gato Uh, marqué mal, marqué mal Ah, me rompito la cabeza Nada de eso Un poquito Tanqui, tanto que no vayas todos Vanca vanca Está acá gato Vamos a irles, motil, vamo a irles Rápido No Rápido Bajo, bajo, bajo Lo escuchaste no? No, está acá, está acá Se esta rompiendo la gacha Pecho, pecho, pecho 90, tiré, tiré Bien Queda enfrente 50, 50, 50 Le pegué a tu, le pegué a 50 Paré el arma y me revivé con ti, vato Viene ahí, perro Viene ahí, wechi Guarda lo de zona azul, muchacho Lo río rápido Viene, viene, viene Baja uno, baja uno Levanta gato No, hay otro al fondo Al fondo de donde gato Revilo, revilo rápido La madre Vuelve a liberar el fondo 300 monedas Foxy Acá te tiré, revilo rápido gato Agarro punto Ahí al lado de la tienda, gato Tiene paso Foxy Tiene paso Foxy Ahí uno entiende, ahí uno entiende Foxy Arriba, arriba del techo uno Arriba del techo uno, vato Si, si, si Andate, níquel, andate, andate Voy a tratar de hacer tiempo alto Ah, me voy al pingo, no tengo arma ahora Si, andate la arma Ah, me vieron encima Si me vio al soporte Pará, muchachos Me pegaron un tiro, boludo Ay, como no le pegue, loco Voy a dar a la héroe Vamos a jugar con ellos, Nick Si, otro Vamos para la héroe, para la héroe ¿Qué? No, no, no Si sobra, si sobra moneda Si te sobra moneda Comparte a W ahí Si, tengo W, y ya me va a tocar una Te compré viejo a la cara, no? Me trae porfa? Hay que matar, gato Acuérdense lo de atrás, gato Si Eso ya van a estar entrando ahí a las casitas, gato Y van a estar arrancando para acá No, para mirar el docking Son los mismos que nos mataron, gato Si, casi Vamos por estar, gato, me gusta Pasá Pasá Si No hay nadie, gato No, mirá, era otro hidro, gato, no, el que se cargó Y si subimos ahí arriba Viste, por todo derecha ¿Sabes lo que te digo? Por acá Por la escarpita Mirá el mapa, gato Hay uno ahí arriba Vamos para mirar acá, gato Vamos para mirar acá, gato Vamos para mirar acá, oye Si, si, vamos acá Esperen que bajamos Bien, bien, bien para que se regale Si Guarda, atrás, gato ¿Qué te pasa, gato? ¿Qué te pasa, gato? ¿Qué te pasa, gato? ¿Dónde está el uno? ¿Portales cuántas tiene, modos? Dos Dos Dos, denme uno, gato ¿Qué hacemos? ¿Hay dos o tres y uno? Tres y uno, gato Tres y uno, Tres y uno Tres y uno, Foxy vení Tres y uno, Foxy vení Sí, 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 estoy... Estaba viendo acá ¿Quiénes tienen portal, gato? Yo, yo Nickel, Nickel y el... Sí, Foxy Pásame Nickel y el tuyo Sí Juegan junto a ustedes Ahí mirá, se tiró uno frente, ¿Viste? No, no se va a ver El Fox conmigo va a comer Tiro uno, tiro uno ¿Dónde? 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 Tiro el soporte, el soporte, gato Tiro, tiro, tiro Tiro, 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 tiro Tiro Cienso, cincuenta, tiro, 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 otro El otro no están, los otros no están Ah sí, abajo abajo Abajo, abajo, abajo La pierre de esa que esta enfrente La pierre de esa que esta enfrente, acá Voy, voy, oh Tienes soporte, tienen coso, ah Sondra, sondra, sondra 1 mal, 1 mal, 1 mal, 1 mal el D No se queda, no se queda No, 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 pero yo pensé que Se queda uno Pensé que tumbaste a uno, bludo Está curando La mía, mía, mía ¿Verdad?